Rutina de cardio HIIT bajo impacto sin saltos 12 minutos para adelgazar y tonificar todo el cuerpo Esta rutina es bastante intensa pero no lleva saltos, te ayuda a quemar muchas calorías y grasa y acelerar el metabolismo durante todo el día Tienen movimientos muy estudiados que trabajan y movilizan el cuerpo entero para una mayor quema de calorías Venga empezamos, abre bien las piernas, doblo piernas, toco suelo con las manos, doblo brazos y arriba estiro brazos, natación atrás, suelo, doblo brazos, arriba, natación atrás Si no puedes tocar el suelo al bajar no pasa nada, bajo un poquito menos que yo Venga haz los movimientos bien amplios Venga últimos 10 segundos Muy bien caminamos un ratito para descansar, 20 segundos Venga siguiente ejercicio Rodillazo arriba y patada alta Y ahora con la otra pierna Hunda el abdomen cada vez que elevas las piernas y mueve bien los brazos delante y detrás como hago yo Venga esas patadas altas y con fuerza Últimos 10 segundos Muy bien caminamos un ratito para descansar Vamos con el siguiente movimiento Me pongo de medio lado para que me veáis mejor Bajo, arriba estiro brazos Bajo con la otra pierna, arriba estiro brazos Nota bien el trabajo en las piernas al bajar y subir Date cuenta que la de atrás está estirada y la de delante doblada Y arriba estirando bien los brazos al techo Últimos 10 segundos Muy bien caminamos un ratito ahora Vamos siguiente ejercicio Sentadilla piernas juntas y salto estrella Bajo a sentadilla y salto estrella Abriendo bien brazos y piernas Venga haz los movimientos bien amplios Un poquito de prisa Últimos 10 segundos Perfecto, caminamos un ratito ahora Siguiente movimiento Patinaje a un lado y al otro Tocando suelo con la mano contraria Girando el cuerpo Dando un paso muy largo a un lado y al otro Y fíjate como la pierna se va por detrás cruzando La pierna de delante bien doblada Últimos 10 segundos Muy bien caminamos un poquito ahora El siguiente ejercicio Trabajo un montón Dobla piernas y manteniéndote ahí en semisentadilla Camino de levantando bien rodillas y moviendo a tope brazos Venga mantente abajo todo el rato No subas bien abajo Eleva bien rodillas Mantén el abdomen en contra Ha ido todo el rato si puedes Los últimos 10 segundos Perfecto ya lo tenemos Caminamos un poquito Vamos siguiente ejercicio Me voy a un lado para empezar Y vamos corriendo de un lado a otro Toco suelo Doblando bien las piernas Inclinando el cuerpo El otro brazo al techo Venga lo hacemos un poquito deprisa Últimos 10 segundos Genial descansamos caminando un poquito Genial descansamos caminando un poquito Venga siguiente ejercicio Venga siguiente ejercicio 20 segundos con cada pierna Empezamos brazos delante Pierna estirada detrás Y doblo y elevo pierna y bajo brazos Venga lo hago muy deprisa Elevando bien la pierna Moviendo bien los brazos El abdomen super contraído Para aguantar la posición de equilibrio Muy bien Muy bien Ahora 20 segundos con la otra pierna Muy bien ya lo tenemos Vamos a caminar un ratito Vamos siguiente ejercicio Me voy a un lado para empezar Venga corremos de un lado a otro Y en el lateral elevo pierna y toco el pie Cuando corremos de un lado a otro Natación hacia adelante con los brazos Venga lo hacemos un poquito deprisa Últimos 10 segundos Genial ya lo tenemos Descansamos un ratito caminando Venga último ejercicio del vídeo 20 segundos a cada lado Empiezo abriendo bien las piernas Dobla pierna Toca suelo Al lado del pie contrario Y el brazo bien atrás al levantarme Dobla la pierna al bajar Y gira bien el cuerpo al subir Y gira bien el cuerpo al subir Extendiendo el brazo hacia detrás Fíjate que solo dobla una pierna La otra permanece recta Venga lo mismo al otro lado 20 segundos Perfecto ya lo tenemos Ya hemos acabado el vídeo Bueno espero que os haya gustado Os ruego que si os ha gustado Le deis a like Y compartáis el vídeo en vuestras redes sociales Os mando un beso enorme Y hasta muy pronto